A ti mamá, por darme la vida y por enseñármela, por evitarme jugar con alfileres para no pinchar los globos que me comprabas, por intentar curarme las heridas de las rodillas con besos y las del corazón también, por enseñarme el valor de las cosas y no su precio, por no decirme te lo dije cuando pasaba lo que habías dicho que iba a pasar, por llevarme en brazos cuando estaba cansada y por darme abrazos cuando mi alma lo estaba, por quitarme las ruedecitas de la bicicleta y de mis miedos, por no cortarme las alas, por darme un lugar donde volar, por no volverte loca cuando yo estaba de todo menos cuerda, por ser mi salvavidas, mi musa, mi ángel de la guarda, mi ejemplo a seguir y sobre todo, por ser mi madre y padre a la vez, por no dormir por esperar a que llegase a casa, por quitarte la chaqueta aun teniendo tu frío y dármela a mí para que me tapara, por hacer de cocinera, psicóloga, médico, jueza y veinte mil oficios más, por cubrirme el plato para que no se enfriara si tardaba en comer y por cubrirme a mí cada vez que me acostaba dándome el beso de buenas noches después, por estar ahí cuando ni yo misma estaba, por demostrarme que las promesas se cumplen y no solo se hablan, por matar los monstruos de debajo de mi cama y de mi mente, a ti mamá, por no soltarme la mano cuando todos lo hacían, por intentar comprar superglue a las cinco de la mañana para repararme el corazón, por hacer guardia toda la noche cuando me enfermaba y después disimular que no estabas cansada, a ti mamá, por simplemente todo y aun más, a mí, únicamente por estar orgullosa de ser tu hija.